La Mónica, la Laura, Papi Sugar, yo, la Cuca, la Estela, la Daisy, la Nayeli, la Angie, 9, 15 años 10 con la Jocelyn La cosa es que cuando empezó el 4K Cuando empezó el 4K ni por cerca pensábamos en celebrar tantos 15 años Más que, ah, la Cuaki se salvó porque la Cuaki ya se separó Se separó, se alejó y ya no vino aquí al 4K No creo que también de la Cuaki lo hayamos hecho acá Este, entonces, cuando empezamos ¿Se acuerda de lo que pasó aquí? Ah, sí, diablo, vos no te convienes Cuando empezamos el 4K, los que mirábamos Lo único que mirábamos probable era El único que mirábamos así probable es que Salmerí merecía todo Era el de la Nayeli Era lo único, pensábamos que iban a hacer como que Como que iban a hacer los únicos 15 años que íbamos a hacer Algo así fue Sí, estaba lleno Se lleno más que para el millón quizás Ah, pero es que en el tiempo era otro nivel la Nayeli Era bien simpática y todo 30 dólares ¿Al final dónde está allá abajo? Allá abajo están Viejo Chiclin Allá abajo están Chiclin, venga Chiclin Venga Chiclin Me la balearon viejo, me la balearon Chiclin Chiclin, ya varios me están diciendo Chiclin Chiclin ¿Qué me la balearon? Chiclin 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 No había venido Baby me la balearon Baby me la balearon Baby me la balearon Baby, quiero ver ¿Qué va a hacer, hembro o varón? Un pepetillo, eh Es verdad Me la balearon Un mes por lo menos tienes No, no, vos mexicana Vos que sos mujer de experiencia Es el colon o hay un baby ahí No, es el panza de Sobrino Lo que yo no pude hacer Hablando así, en serio Hay posibilidades O más adelante vamos a A enterarnos El tiktok me voy a dar con el chicle No hay nada ahorita Será? Le creemos que no Pero va a tener gemelos Tres Cuando estas borracho miras tres Cuando fue la última que te bajó ¿Cuándo fue la última? No es que son las preguntas que hace el ginecólogo Son las preguntas que hace el ginecólogo ¿Cuándo fue la última vez que le bajó? Hace tres meses Hace tres meses Huelas chicle Huelas chicle Huelas chicle Los trató No, se los quitó Y se los quitó 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 Chicle ¿Cuándo fue la última vez que te bajó? Hace el pasado Se los quitó Ah, ok, ok Ah, pues te podemos ir creyendo Que tal vez no hay un baby ahí Se siente raro Se siente dura Mira No, pero va que así ha bajado de peso ¿A poquito? Sí Sí, ha bajado a como estaba ¿Y por qué ha bajado? ¿Por qué va a tener la panza? ¿Por qué le pregunto? ¿El colon? ¿O le pregunte a la medicina? ¿Será el colon? Yo voy a ir al baño ¿Vos? Vos de dos días No voy a ir al baño No voy a ir al baño Cláudia y vos que sos mujer experta en experiencia vieja Mira la panza a la chicle y díganos si es de colon ¿De ir al baño? ¿O de embarazo? De embarazo No ven No ven De embarazo De embarazo De portada viejo allí De aquí ya más de dos meses más de dos meses ¡Ya va! cuando nunca fue en el canal y no, ya la palera mira Don Johnny, mira las caderas aquí fíjense, porque aquí ya tiene más, ya le dé más a creer y aquí mire voltease por favor la cadera ancha es cierto, aquí ya le mira aquí más más ancha de aquí ¡puzudo! no, pues entonces Chiclin no queda más de otra que felicidades ¡Felicidades! ¡Muy bien, mi amor! ¡Muy bien, mi mujer! ¡Más que la idea! ¡Oh, y que la Chiclin desde los 16 decía que estaba preparada para tener un baby ya! ¡Muy bien, chau! ¡A mí me decía viejo, dame un baby! ¿Por qué no sabe ni la ronda de los quinceañones y no te lo veis mi chandra? y como no lo diste a Bobuco pero te lo ha apamado ¡Muy bien! ¿Qué más quería tener un ojo con la Chiclin? ¡Muy bien, señor! ¡Ha sido tía de sangre! ¡Muy bien, me paraba en él entonces! ¡Baby Chauer! ¡Baby Chauer! ¡Baby Chauer! ¡Ven, la Sien! ¡Que no fuente! ¡Baby Chauer, papá! ¡Ajá! ¡Ay, qué bien! Imagínate, imagínate, acabamos de celebrar los quince aquí a la Chiclin y ahora, 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 baby Chauer ¡Huefú, chica! ¡Yo me veía casi usted! ¿Por eso? Pero es como el tiempo va volando así, ven y se siente Y barón vacío porque llevábamos parada la panca ¡Prendudo, eh! No, pero no, no, le voy a dar el beneficio de la duda a Chiclin, ¿sabe por qué? Porque desde que hicimos lo de la mona, ¿se acuerda? La revelación del sexo, que llegó la Chiclin Y cuando le vieron así la pancita, decían, está embarazada, está embarazada Y le preguntaban a la Chiclin un montón de veces Y ahora es lo mismo, prácticamente No, pero yo tratando de apoyarla y ella le dio mi reflexión, como Ojalá que quisiera yo que así fuera, pero no, si estoy embarazada No, Chiclin, ¿cómo ayudarte? No vale este papá Imagínate que no quería, no quería dar la sorpresa todavía a Chiclin Es que usted sí aprende Usted, mamá, usted la panza le vinieron a ver Quiero haber ido floja Pues sí, para que no le viera Una camiseta, así, como la ancha Para que no le notara la pancita Yo iba a decir una palabra, pero me había dicho la Chiclin Que nosotros le veníamos ahí, lo primero que vimos Nosotros pasando, con cuidado Con cuidado, no Con cuidado, no Con cuidado, no Con cuidado No, te tienes que dar con cuidado, porque aquí está listo Yo cuarto Ah, sí, una caída puede ser peligrosa No, pero así como está, según el tamaño de la pancita de la Chiclin Ahorita debe estar como un frijolito de pequeño Así pequeño Para mí que tenés Para mí que andas por a 7, 8 semanas más o menos Por ahí, 7, 8 semanas No Ya tenés más Ay, no sé a usted No, como este me quedas viendo como que ¿Cómo te he dicho? Yo le he dicho que te me parece El doctor también está en el miedo Eh, bro, doctor Si, Pablo Siete Siete semanas por ahí andas más o menos No Pasada de la 8 No, no, de la 8 todavía no No, no, de la 8 todavía no Solo Rita le daba Siete 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 Para mí, yo no le recomiendo una ultra Ajá Siete Para ver si va a ser niña o niño Y como dice que no sabe cuánto tiene de ajá Ahí, una ultra le baja al día grave si voy a decir que no sabe si estás embarazado o no te recomiendo un examen en sangre más certero que el de la prueba yo voy a vigiar cuando vaya a hacer pipí y ahí voy a hacer un pipí a ella si no quiere por la buena chiclín te animaría a hacerte una prueba de embarazo ahorita tan y maría pero hoy si sale sí y celebramos si sale positiva hacemos cambiamos la fiesta de 15 y hacemos una celebración es que hay que dejar la chiclín que si ella tiene si ella está embarazada y no lo ha dicho ella quiere saber de igual lo quiere hacer a su manera y si no está si está embarazada y ella no sabe pues ya te va a faltar como unos dos semanas más porque ya no ya va a ser inevitable ocultarlo y si y si que es que el papá no se dé cuenta así entonces mejor manejarlo a tu manera si siempre diversión que no necesita ninguna rata dijo para que no la tenía para malo buena mujer no también también preñada sí sí una para hoy que tiene novio hombre 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 si la catalella porque anda con ella salen en pareja dice en pareja salen jajaja 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 la chiclín sabe más que la catalela creo yo no sé yo ya sé en el directo que tira la chiclín pero nada que ver ahí nada que ver si es un hombre nada que ver no bella callate me cabrón tiene músculo así como a ella le gusta hace ejercicio como a ella le gusta que más que más que más moreno como a ella le gusta no no el que todo así bien no es que según la descripción de la catalina digo no es que está raro jajaja 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 jajaja